Para nosotros es muy grato el día de hoy recibirlos, Camiones Oaxaca les da la más cordial bienvenida. Vemos que es necesario darle seguimiento a este proyecto tan importante como es Oaxaca Rosa, el primer doble piso que recibimos fue un autobús que ha sido muy aceptado por nuestros clientes. Estoy muy feliz, lo veo y no lo creo, así como yo quería la parte de abajo, la visualizaba y decía los clientes merecen calidad de servicio y ahorita que vayan, la verdad que arriba está bien padre pero abajo si nos volamos la barra con lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Le agradezco a todo el equipo de la Mercedes, a todos los que están ahí atrás, los que nos sirvieron la nieve, los mecánicos, los que son el equipo de acá, que nosotros muchas veces no vemos el esfuerzo que hacen pero tienen liderazgo, entonces esperamos que no sea el último proyecto. Ya se tiene una gran cartera de clientes, tanto escuelas, iglesias, equipos de fútbol, cuando pensábamos que había ya empresas establecidas ya con un largo camino, está la opción de Oaxaca Rosa, economía, seguridad y ahora con estas nuevas unidades de una tecnología muy alta, pues yo quiero reconocer el trabajo de todo el personal de Mercedes por estar pendientes y ya brindar en esta ocasión esta unidad al equipo de Oaxaca Rosa y quiero pedir un aplauso muy fuerte para todo eso y pues estamos en el camino. La norma que cumple su autobús es R5, significa que si ustedes aspiran lo que sale del escapo, nada más sale nitrógeno y vapor de agua, cero contaminantes a la atmósfera. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de viajar en un doble piso, esta es una plataforma Evolution, juega un papel muy importante la suspensión, trae bolsas de aire. Muchas felicidades Oaxaca Rosa y que vengan más autobuses como este. ¡Felicidades! Hoy es la entrega de una de sus unidades, una unidad muy bonita. La verdad es que les deseo mucho éxito en este emprendimiento, en esta nueva unidad y pues deseo que sus sueños se sigan realizando. No sabíamos la magnitud de lo que podía llegar a ser este, tener a Oaxaca Rosa y ahorita con otro segundo piso, ¿verdad? Aquí con la empresa de Mercedes, pues las refacciones de las Sprinter. Desde antes que se diera lo del autobús, pues yo ya venía a la refaccionaria, ¿no? Nosotros confiamos en la marca de Mercedes Benz. Los autobuses han sido muy bien aceptados por nuestros clientes. Todos los pasajeros que viajan con nosotros nos han manifestado que están muy contentos de que estemos trabajando con Mercedes Benz, porque ven que hay calidad en el servicio. Esta es la segunda unidad, esperemos adquirir la tercera, cuarta, quinta unidad. Para los oaxaqueños un mejor servicio, para las familias que viajan con nosotros, un mensaje siempre grato para que puedan viajar con Oaxaca Rosa. Mandamos un mensaje a Mercedes, al INGE, al contador. Vamos a seguir trabajando con ellos y que, bueno, estamos muy agradecidos, muy agradecidos por el tipo de unidades que nos han vendido. También dar un mensaje a Camiones Oaxaca como una empresa consolidada, una empresa que ayuda, como les decía, a cumplir sueños, el sueño ahora de la familia Silva Olmedo. Y, pues, visiten esta empresa oaxaqueña que ya tiene muchísimos años en el mercado y que, pues, ha ayudado a cumplir expectativas de muchos clientes. Espero lo disfruten y que sus clientes se sientan satisfechos y que vengan más autobuses de estos. Muchas felicidades, Oaxaca Rosa.